Alumnas y alumnos del profesor Ezeb, bienvenidos a otro Primeras Impresiones. En esta ocasión tenemos nada más y nada menos que esta navaja tradicional, enfoca, enfoca, que es una verdadera belleza. Y si ya me estoy adelantando a todo el video, pero es una verdadera belleza. Ahora esta belleza tiene algunos puntos débiles. Así es que hablemos de ellos. Pero antes de eso, vamos a nuestras medidas. Ya saben que me gusta adelantarme y hablar y cuando se habla de filos, bueno, siempre tengo algo que decir. Mide 16 centímetros en su totalidad. 7.25 centímetros la hoja, el filo 6.5 centímetros. Las tradicionales, pues también se miden, generalmente se miden así cerradas. Esta mide 9 centímetros. Ahora, una de las cosas que van a ver, y de una vez lo menciono, que me molesta mucho de esta navaja y que de algunas también, es la tensión en el muelle. Esta tiene una tensión de un 8.5, de un 9 aproximadamente, y son de esas navajas tradicionales que le rompen la uña a uno, literal. Esta ya me dobló, ya me rompió, ya está recuperando, pero bueno. El peso, 84 gramos. Hay que tomar en cuenta que trae su lanyard, puesto por el dueño, el diseñador. El diseñador es Balistrieri, un italiano que hace unas genialidades como esta. Y sí, es una genialidad. El espesor. Es de 3, no, 2.7, 2.8 milímetros, 2.8, a ver, 2.8 milímetros, y detrás del filo, 0.5, 0.5 milímetros. Así es que, no muy delgada que digamos, generalmente las tradicionales se caracterizan su hoja por ser más delgada, detrás del filo. Vamos a acercarnos un poquito más. Muy bien. Pasemos a las comparaciones. Aquí está nuestro Sharpie, un poquito más arriba. Nuestra Huntsman, que son exactamente el mismo tamaño, y nuestra moneda de 10 pesos mexicanos. Ahora, la Rata 2, y la Rata 1. Totalmente se sale de la cámara. Ahí está. Como pueden ver, bueno, ese es el, digamos, el tamaño, un tamaño muy común para las tradicionales. Un poco más gruesa. Y ahorita vamos a ver, que el grosor también, en muchas, pues va a depender, ustedes conocen muy bien las Victorinox, entonces precisamente el grosor, el ancho de la navaja, pues va a depender de cuántos niveles tiene, ¿no? Esta es de una sola hoja, y tiene ese espesor, porque trae doble liners. Trae liners en acero inoxidable, y trae liners en G10 rojos. Rojo, como pueden ver ahí. Muy, muy bonito. Y el trabajo, el tallado, en el, en el muelle, ¿verdad? Muy bonito. Aquí seguimos con las comparaciones. Ahora, ese tallado, en, en alguna revista sobre tradicionales, leí precisamente, que a veces se usa para esconder, ciertos detalles, o ciertos defectos, o cuando la espina es redondeada, o coronada, como se le dice. Hablando de, hablando de tradicionales, no de navaja normal. Muy bien. Y por último, tenemos aquí, y como no, las Jack Wolf Knives, las tradicionales, vamos a ver aquí, comparar los tamaños, y ya que tenemos aquí, las tres, vamos a aprovechar, para poner a toda, la familia junta, para crear una muy bonita imagen. Ahí está. Miren qué bonita imagen ahí, ¿no? y vamos a ver, aquí, el grosor, de los mangos, ahí está, nos acercamos, muy bien. esta, en vez de remaches, usa, trae tornillos, este es, eh, tipo de micarta, bueno, es una micarta, muy pulida, muy bonita, la transición entre un material y otro, no se siente, esta es una fibra de carbono, como, como en Damasco, hermosísima, hermosísima, de muy buen gusto la navaja, de muy buen gusto, y, y quiero hablar de otra cosa, permítame un segundo, eh, esta, y aquí hay, hay luego mucho debate, y necesito, eh, tener un poco más de claridad, pero esta es, una geometría, eh, que a veces, algunos le llaman, eh, lambsfoot, y otros, sheep'sfoot, eh, pero como es recta, y con punta, también le, y luego, eh, esta es una wharncliffe, ¿verdad? que es, eh, filo recto, punta, y, con una caída redondeada, a veces le llaman, wharncliffe modificada, entonces, hay mucho debate ahí, con respecto a eso, este, ya lo iremos aclarando, pero, bueno, es una geometría hermosa, hermosísima, este, eh, fuller, eh, o sea, no es una sangradera, es un, se le llama nail nick, es para la uña, eh, o apertura para la uña, sirve para abrir la navaja, y ahí viene el primer detalle, que no me gusta, ¿verdad? que ya se los mencioné, que es, la tensión, que viene, en el muelle, es, está tremenda, tengo que pellizcar la punta, para abrir, eh, si tengo la mano más sudada, o mojada, no, no la voy a poder abrir, y si la quiero abrir del nail nick, se me va a quebrar la uña, como ya, ya me pasó, es una navaja, eh, que tiene tracción, trae su jimping, aquí, en esta, en la parte, en el lomo, muy adecuado, muy, muy cómodo, eh, trae un, trae dos contrafilos, muy bonitos, vean nada más, vean nada más, ahí está el logo, ahí está el nombre, nombre, palistrieri, muy buen gusto, muy bien armada, trae ciertos detallitos, aquí, eh, donde, están los liners, de acero inoxidable, hay un, aquí si se siente la transición, y está un poco rasposo, eh, en donde cambia, el espesor, del liner, este, y bueno, tenemos esa, este detallito, tenemos este detallito, que aquí, se puede notar, vean esa punta, no está pareja, no es simétrica, con el resto de la hoja, lo cual hace, que sea un poquito más difícil, de afilar, y esta, se tiene que rebajar, esta puntita, aquí, se tiene que rebajar, se, quitar, verdad, entonces, esos detallitos, eh, son los que, en lo particular, me molestan, y me molestan, porque es una navaja, de, y aquí si voy a decir el precio, de alrededor de 500 euros, y cuando se está pagando, una cifra, de ese tamaño, pues bueno, el diseño, lo vale, los materiales, lo valen, ah, bueno, no, hay otra cosa, y otro material, con el que no estoy de acuerdo, y es el material, el acero de la hoja, que es 440, híjole, 500 euros, y una cero 440, no estoy de acuerdo, lo siento, pero, el diseño, lo vale, la combinación, la experiencia, lo vale, pero tenemos ciertos detallitos, verdad, que, eh, con los que no estoy, de acuerdo, en lo más mínimo, me encanta el detallito, que, que también venga, el lanyard, está hermoso, viene con su, slippy, con su fundita, en piel, eh, la cual, me encantó, la forma, verdad, porque precisamente, tiene, se le dio la forma, de la navaja, lo que no me encanta, es el color, ese, ahí sí, ese colorcito, eso ya es cuestión, de cada quien, verdad, pero ese colorcito, no se me hizo, de muy buen gusto, sin embargo, pues bueno, eh, pasa, eh, el escudo, perfectamente, bien hecho, en la misma fibra, de carbono, y, eh, el tallado, del, del muelle, ahí se puede, vean, apreciar, creo que, es una, navaja, de un excelente gusto, pero que tiene ciertos detallitos, y el acero, perdón, pero, ya, ya llevo varios videos al hilo, y se seca la garganta, eh, tiene ciertos detallitos, que desmerecen, eh, la situación, desmerecen el, el precio, eh, la navaja, es, hay que tomar en cuenta, que es, es diferente, eh, una navaja custom, verdad, a una navaja de producción, sin embargo, pues, eh, para eso, para eso, trabajan, eh, los cuchilleros, para generar, esa experiencia, verdad, esa maestría, eh, por eso, eh, a los grandes cuchilleros, ya tienen 20, 30 años, se les llama maestros, eh, porque, se ganan, se ganan, ese título, se ganan, eh, la experiencia, para, para que sus piezas, eh, sean, lo más perfectas posibles, por supuesto, que va a haber errores, pero a mí, esa excusa, de, de que es algo artesanal, y, y, y va a tener, eh, creo que, muchas veces, se usa como excusa, y, y, y no, también he platicado con, eh, con algunos otros cuchilleros, que tienen 20 años en esto, que tienen muchas piezas, hechas, y que, eh, precisamente, me han comentado, el, 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 el ganarse el lugar, como, eh, y no el lugar, sino, la experiencia, para poder decir, que, eh, han adquirido la maestría, en su arte, entonces, eh, no creo que sea el caso, que sea una excusa, pero, en este caso, pues, tiene esos detalles, eh, que, eh, pues, que nos dejan, esta, esta navaja, en esta situación, ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué, qué, qué creen al respecto? Yo sé que a veces puedo ser muy duro, eh, y es difícil poder entender a través de un, un video de, de diez minutos, de catorce minutos ya llevamos, este, pero, eh, han pasado diferentes gamas por mis manos, han pasado diferentes precios, materiales, y, eh, el diseño, el gusto, la combinación, eso, eso no lo estoy, eh, criticando, porque es, eh, impecable, está preciosa la navaja, pero el, el acero, y un par de detallillos, ¿verdad? Este, junto con esa tensión, eh, a ese precio, pues, ahí es en donde, en donde, dudo, eh, me crea, me crea ciertas dudas, más bien, así es que, pues, ahí la tienen, una tradicional, que está preciosa, y que, eh, vamos a continuar, en este aprendizaje, de las, de las tradicionales, les parece, espero que les haya gustado, y espero sus comentarios, eh, su like, y que compartan, profesores, desee, fuera. ... ... ...